¿Cómo va? Mi nombre es Soraya de Molina Arnel. Carta de Pablo en el Romano, capítulo 1, versículo 1, tecu 7. Saludos. Esa es la carta de Pablo, servidor de Cristo Jesús, que Dios le llama para su apóstol y nombre para proclamar y poner noticias de Dios. Dios ha llegado de permitir el buen noticias de antemano, por medio de su profeta de la Santa Escritura. Su promesa estaba de tocar en su Dios, no Señor Jesucristo. Como gente, Él nace descendiente de David, pero por medio de espíritu de santidad, Dios ha mostrado el buen que es de su Dios poderoso. La sobra y la lanta fue de muerto. Por medio de usted, y en su honor, nos ha recibido gracias de la apóstola y así en arriba, es la nombre de Dios, en la obediencia de la fe de usted. Vosso, también te forman parte de esta llamada para pertenecer a Jesucristo. Vosso, también te forman parte de esta llamada para pertenecer a Jesucristo. Gracias y paz de Dios nos trata y de Señor Jesucristo sea cuboso.